Muy buenas gente, he llegado a donde teníamos que ir, que no sé por qué no había llegado, no había entrado nunca aquí, pero en esta planta, vaya, ahí abajo está la hoguera, pues tenéis que subir a esta planta, y os juro que no entiendo por qué no había llegado aquí antes. No sé, pensaba que era la zona en la que habíamos pillado como el atajo, vaya, aquí, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Un cofre, vamos a abrirlo, asco de cristal, ok, no tengo ni idea de para qué es, la verdad. Vamos a ver el mensaje. Cuidado con trampo más adelante, tesoro asombroso más adelante. No sabía, me lo imaginaba. ¿No ha muerto todavía? Vale, o muerto, hay más cofres. Vale, no hay más malos. Llave, celda, T, archivos. ¿Qué celda será? Porque es que yo ya no sé qué más tenemos que hacer. Hostia, la armadura de los magos estos. Vale. Algo más por aquí. Ah, mira, sí, esto tira para abajo. Ah, mirad que le he matado. Símbolo de la avaricia. Mira, lo que hace la... Vale, ahora hay que ir por ahí. Vamos a ver si nos hemos dejado algo para ir a la derecha. Lo que hace el casco del bicho ese es que nos da como más suerte, nos ayuda a conseguir objetos. O sea, que para farmear es bien. Madre mía, que oscuro es esto, tú. Había visto una palanca por aquí, no sé por qué. Sí, miradla. ¿Esta palanca qué es? Es un atajo. Y aquí está la hoguera, vale, de puta madre. Me doy cuenta que tengo 53.000 almas, tío. Puedo reforzar el... El espadón del rey caballero. Lo vamos a seguir reforzando. Y creo que puedo... No puedo reforzarla más, bueno. Y el... Nuestro... Necesitamos 3D y 3D algo más. Subimos de nivel, vitalidad o aguante. Vamos a subir un poquito aguante. Que nos venda bien, la verdad. Y arreglamos... El equipo, anda. Tío, el ruido este me pone enfermo, eh. Creo que ahora que vamos a bajar por ese sitio. No se va a escuchar, pero me pone enfermísimo. Ya no se escucha, menos mal. Vale, pues vamos a ver qué... Qué tenemos por aquí. Ahí viene un enemigo, lo primero de todo. Casi me das, chaval. Uh... 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 Ahora. Otro cofre. Vale. Aquí hay muchos cofres y tal, ¿no? Piedra prisma, no sé para qué será. Aquí arriba. Aquí no hay nada. Tú que me quedo... Buj, cuidado, eh. Vale, aquí hay una niebla... No creo que sea boss. Bueno, a lo mejor sí. Estamos cerca de una foguera y demás. Escudo en mano. Bueno, estamos. Tengo sed, por cierto. Tengo el agua a mano. Sí. Escucho un golem acercándose. Estoy bebiendo, tío. Déjame. Rueda. No. Buah. Con una mano te he esquivado, chavalote. Vale. Uh, ahí hay uno dorado. Madre mía, esto está en el golem. ¿Lo matamos o qué? Ay, no, que se escucha otra vez la mierda. Cuidado. Se escucha otra vez la musiquita esta de mierda. Me quiero dejar... Objeto. Eh, 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 eh. Cuidado. Vale, si los mato es los golpes normales. Gordín, ¿dónde? Ah. Ostras, ostras, ostras. Dejémonos de esta zona, por favor. Titanita azul. La titanita azul creo que es para mejorar objetos encantados. La 20. Vale. Vale. Un ataque en salto los matará. No. Cuidado, 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 cuidado. Eh, oye, ¿me queréis dejar de perseguir? No, hombre. Ah, Dios, me he fallado. O muere. Por fallar. Tú también vas a morir. De locos. Vamos a seguir. Que no será este que es así amarillo. Eh, está atascado. Oh, no. No, no estaba tan atascado. Ja, ja, ja. Cuidado. Me he tomado tres, tío. No, da una más. ¡Anda! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, sí, hombre. Claro. Estaba en el pantano del abismo. Vale, 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 vale. Qué guay. Pues no, no me esperaba yo esto, vaya. Me queda un rasco de estos, tío. Creo que hay que ir por allá abajo. Voy a ir a la hoguera. Y voy a volver para allá abajo. Y bueno. Pues, bueno. Para ahorraros el camino. Luego paro y lo vuelvo a reanudar. En efecto, gente. Hay que bajar por aquí. Me he echado a correr porque no me apetecía pelear con... Escapatoria más adelante. Porque no me apetecía pelear con todos los golems. Así que nada. Vamos a bajar y a ver pues a dónde tenemos que ir. Vaya. Por aquí no creo. A ver, me atroco a meter. Me persiguen muchos. Ah, por aquí abajo. Vamos. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Cuidado aquí abajo. Madre mía, qué pesados. Son dos golpes. Uno. Dos. Tú también, va. Uno. Dos. No me han dado ninguno. Son 1200 almas, eh. Cuidado que esa zona de arriba te pones a farmear y... Te haces de oro. Hostia, mariposas lunares. ¿Veis la nieve esta? Bueno, las estrellas. Que caen ahí. Y hacen ruido. Seguro que he expulado, eh. Pero... Pero bueno. Vamos a seguir. Tu, 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 tu. Me pica. El oído. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Cuidado. Si ese bicho no me ataca, yo no ataco. Así de claro. Hay un mensaje ahí, tío. ¿Esto quiere decir que por aquí se puede pasar? Camino más adelante. Voy a seguir recto. Enemigo más adelante. Sí, ahí veo el enemigo. Ok. Esto es curioso. Bueno, cuidado que ese bicho... Antes tenía un montón de vida. ¿Se puede seguir recto o qué? Buah, es que me da un miedo esto. Vale. Una más. Ahí. Una más. Cuidado. Tío, qué pesadilla, de verdad. Y tengo que volver todo el puto camino hasta aquí ahora. Cago en Dios. Vale, gente. Al final he echado a correr y he seguido los caminos de mensajes. Porque he muerto una vez más o algo así. Por culpa de ese bicho que veis ahí. Y creo que hay que ir por aquí ahora mismo. Buena suerte. Muchas gracias. Hostia, conchas de estas. Las matamos bien, ¿no? ¡Ueh! Cuidado. Hostia, cuidado. No, tío. ¿Pero por qué te atascas? Cago en Dios, de verdad. Aquí estoy otra vez. No me creo que me hayan matado las conchas estas de mierda. Por cierto. Tengo una puta barbaridad de... Vídeos cortados. En plan... Vídeos cortos pequeñitos que luego tengo que... Que juntar y es un coñazo de la hostia, en serio. Vale, me los cargo de los hostias normales. Ah, esto. Lo que pasa es que el cadáver molesta. El cadáver está ahí en medio y... Y te jode enterito. Titanita titilante. Titanita titilante. Y peor la purgadora. Ahora, ok. Madre mía. Que vienen todas tú. Joder. Cuidado. No. No, es eso, tío. Me gusta ese ataque así que hace. Que no sé cómo lo hace, en verdad. Pero me gusta que lo haga. Vale. Madre mía. ¿No me dais nada? No me da nada. No me da nada ninguna de estas conchas. Esto tiene pinta de ser zona de boss, eh. Esto tiene mucha pinta de ser zona de boss. ¡Ea! A ver, a ver. Eso lo tenemos que romper. Spoiler. Me acuerdo de este boss. De cuando me lo vi. Es una pasada. Es fácil, si no recuerdo mal. Pero está muy guapo. Es que me lo vi hace tiempo, pero me acuerdo. Vaya. Hay que romper esa mierda. Está justo detrás de él. Ah, no, coño. Está detrás de nosotros. Vaya, por Dios. Vamos a dejar que se acerque. Porque lo dejamos stuneado un ratito. Venga. Ahí está. Y ahora a darle hostias. A sus patitas estas tan feas que tiene. No, no. No, no. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eso que nos mete es maldición, eh, así que hay que tener cuidado con la maldición que nos meta. ¿Me damos? Me lo hemos dado. Ahora sí. Pegadito sale todo el rato. ¡Pum! ¡Pum! Cuidado. ¡Hostia! Venga, va. Se hace el de escamago. Es un dragón sin escamas, vaya. Y... ¡Ay, cuidado, 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 eh! Está uno de vida, pero... Venga, va. Oye, ¿te quieres dar? ¡Ahora! Ahora... No puedo, por si acaso. Pero se hace el de escamago derrotado. Fragmento de alma del señor legado. Humanidad, aquí tenemos una guerrita. La cual nos viene de lujo. 60.000 almas, loco. Vale. Estoy pensando, tío. ¿Hace falta comprar algo o simplemente vamos a subir el nivel? Vamos a subir el nivel. 25 de... Aguante, va. Lo siguiente va a ser vitalidad. Me gustaría ponerme toda... La armadura de Hubble. Pero bueno, lo dejamos aquí. La siguiente parte es aquí. A otros digo. Hija del caos. No me acuerdo de la zona. Era la... La hoguera esta que estaba... Después de... El boss. Esta es. Vale, si estamos aquí... Lo canchamos aquí. Voy a anularme a hueco, ¿no? Que tengo aquí... Una humanidad. Ya que estoy. Y tenemos que ir... Al... No me acuerdo el nombre de la zona. Pero bueno, es bajando por aquí. Bajando por aquí, no. O hay que subir y luego bajar. Porque por ahí... Exactamente. Ahí hay que ir. A esa zona. Que es que no me acuerdo el nombre de la zona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, no. Sí, sí. Hay que bajar por ahí, vaya. Joder, macho. Estoy tonto, eh. Vamos. Por aquí. Pensad. O por aquí es por donde vinimos después del boss. Buah, estoy perdidísimo. Pero creo que no. Creo que es por aquí. Encima activamos esta hoguera. Si no recuerdo mal. La encendimos. ¡Ea! Ruinas de los demonios. Vale, pues en el siguiente vídeo nos vemos aquí. En las ruinas de los demonios. Hasta pronto.